El propósito de esta intervención, ahí como bien adelantaba Juliana, es el de hablar un poco de los swaps provistos por la República Popular de China, atrás del Banco Popular de China, como un instrumento, un pilar fundamental en su diplomacia financiera. Y en este sentido tenemos que comenzar señalando que este instrumento de los swaps provistos por China, que ha tenido un gran dinamismo y que tiene una gran importancia para la República Argentina, ya que se trata también de un pilar sustantivo para la constitución de las reservas brutas del Banco Central de la República Argentina, desde el 2014, cuando se activa un segundo swap firmado por el país, se inscriben estas herramientas en una respuesta global a la crisis de 2007 y 2008, y, si me permite, se las puede ver en términos de las disputas geopolíticas, geoeconómicas, que está labrándose con mayor visibilidad entre Estados Unidos y China, sobre todo en los últimos años. Y, en este sentido, para tratar de hablar de un lenguaje común, convendría plantear qué entendemos por acuerdos bilaterales de base de moneda o acuerdos swaps, tenemos que decir que se tratan de acuerdos entre autoridades monetarias de diferentes países, o uniones monetarias, o una unión monetaria, que tiene el propósito de establecer un acuerdo bilateral de préstamos entre mutuos, entre monedas, cuando una de las partes así lo requiera. La historia de estos swaps se remonta ya a un poco más de un siglo, algunos historiadores económicos plantean que el primer swap puede remitirse a la apertura de dos cuentas espejo, entre el sistema de reserva federal de Estados Unidos y el Banco de Inglaterra en 1917, pero que no fue activado. El primer swap que efectivamente fue activado data los primeros años de la década del 60, en pleno orden de Bretton Woods, y una de las grandes crisis especulativas contra el dólar a principios de la década del 60, dan como respuesta que la reserva federal suscriba un swap con el Banco Nacional de Suiza, que opera como la autoridad monetaria de este país. Estos instrumentos fueron muy utilizados durante la década del 60, hasta caer, si se quiere, en un desuso, y fueron revividos tras la crisis del 2007-2008, cuando Estados Unidos, a través de la Reserva Federal, comienza a suscribir swaps con el Banco Central Europeo, con el Banco de Inglaterra, con el Banco de Canadá, y otras autoridades monetarias, principalmente de estados desarrollados. Como una réplica, como una respuesta casi inmediata y en forma de réplica, la República Popular China, a través del Banco Popular Chino, comienza a suscribir, en el año 2009, swaps. La República Argentina es uno de los primeros estados con los cuales China suscribe sus swaps, al constituirse en el quinto swap suscrito por China. Estos swaps suscritos por China tienen como propósito explícito el de abrevar a la estrategia de internacionalización del REF-MV, y el de fomentar y el de estrechar relaciones comerciales y de inversión con diferentes estados alrededor del mundo. En este sentido, tenemos que decir que, desde el año 2009 hasta la actualidad, la diplomacia financiera de China se ha mostrado muy activa en la firma de estos swaps, al alcanzar 37 swaps firmados, 37 swaps con diferentes autoridades monetarias del mundo. Para no ahondar en tantos detalles, porque aparte tenemos poco tiempo, podemos dedicar al momento de las preguntas y demás, y comentarios varios, señalar que la diplomacia financiera ha tenido, de China, en la firma de swap, ha tenido una creciente diversificación, si se quiere, una complejización, o sea que los primeros swaps estuvieron dirigidos principalmente a estados con los cuales, estados mayormente de la periferia global, y con los cuales tiene una asociación estratégica. Y a medida del transcurrir de los años, y en vistas a la profundización de esta estrategia de internacionalización de su propia moneda, suscribió acuerdos con estados, con autoridades de estados y desarrollados. El Banco Central Europeo, Banco de Canadá, el Banco de Inglaterra, etcétera, etcétera. En términos globales, tenemos que marcar que el monto comprometido por los swaps de la República Popular China casi duplican a los swaps negociados por la Reserva Federal de Estados Unidos. Los últimos datos dan cuenta que el conjunto de los swaps firmados por China rondan en los 520.000 millones de dólares, cuando los swaps provistos por la Reserva Federal, que están mucho más concentrados, en realidad son 13 swaps, los firmados por la Reserva Federal de Estados Unidos, son 13 y alcanzan 250.000 millones de dólares. Para ir redondeando y para plantear cuál es la importancia que tiene esta política de gobernanza financiera de la República Argentina hacia nuestro país, marcar que la República Argentina suscribió, a través del Banco Central de la República Argentina, tres acuerdos swaps con dos acuerdos complementarios o suplementarios. El primero de ellos en 2009, que no fue ejecutado, es decir, Argentina no pidió que se efectivicen esos recursos comprometidos en el swap. El segundo en 2014, que sí fue el que se ejecutó en el último trimestre, o comenzó a ejecutarse en el último trimestre del 2014, en un contexto, recordemos, de la República Argentina en plena disputa con los fondos buitres y con grandes problemas para acceder a financiamiento de los mercados privados voluntarios. Y este acuerdo del 2014 tiene un acuerdo complementario a los pocos días de iniciar la gestión Macri, que le permiten convertir parte de esos recursos involucrados en el swap a dólares para oficiar de garantía al pago de las demandas arregladas con los holdouts. En 2017 se firma el tercer acuerdo swap, que es el que está todavía en vigencia. en las últimas semanas las autoridades monetarias nacionales manifestaron su interés en suscribir un cuarto acuerdo, porque estos acuerdos swap tienen una duración de tres años y el vigente actualmente vence en julio del 2020. Bueno, para plantear, y termino aquí, lo prometo, la importancia que tiene este swap marcar que los recursos que están comprometidos por este swap representan al día de hoy alrededor del 40% de las reservas brutas del Banco Central de la República Argentina. Ya que implica con un monto de 18.700 millones de dólares aproximadamente. Bueno, eso después, quedamos dispuestas a todas las preguntas, comentarios y demás. Gracias José, aprendí un montón. Les recuerdo a los asistentes que pueden apuntar sus preguntas en el chat, que las vamos a ir levantando para después discutir, y paso a la siguiente expositora que es Andrea Molinari. Andrea, gracias por acompañarnos hoy. Les cuento que Andrea es investigadora del CONICET y del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires. Es profesora de Junta de Economía Internacional en las Corteceses Económicas de la UBA. Y es doctora en Economía por la Universidad de Sussex. También tiene una maestría en Filosofía Económica en la Universidad de Oxford. Y un posgrado en Economía de la Universidad de Itela. Si bien su campo de estudio siempre ha sido, digamos, la economía internacional y la integración regional, lo cierto es que ha trabajado como representando a Argentina tanto en el BID como en el Banco Africano de Desarrollo, y en otras instituciones, por lo cual es que hoy nos acompaña, digamos, para hablar sobre sus trabajos más recientes en lo que tiene que ver con el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, el banco estrella, digamos, que lanza China hace buenos años atrás. Gracias, Andrea, y te doy la palabra. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo preparé un PowerPoint que es mucho más amplio del tiempo que tenemos, pero como para irme guiando y que vayan viendo. Espero poder presentarlo, a ver si me... Esperan un minuto. A ver, no, en fin, un momento. Acá estamos. Bueno, voy a hablar de los dos bancos en los cuales participa China. Mayormente, por supuesto, el AIB, pero también está el Banco Nuevo Desarrollo, que tiene que ver con, bueno, que es el Banco de los BRICS, ¿no? Bueno, básicamente... Para plantear un poco el contexto de surgimiento de los dos bancos, lo que quería mencionar es que, bueno, obedecen a la consolidación de China como potencia mundial y creciente influencia global. Responde también al surgimiento de, bueno, de este término que estamos ya acostumbrados a escuchar, de los países emergentes, que además, dentro de lo que es el mapa de la arquitectura financiera internacional, en particular de los bancos multilaterales de desarrollo tradicionales o los organismos Breton Woods, en general están bastante más relegados, pero que, y con un peso económico y político que no se condice con esos posicionamientos en los bancos tradicionales. Una falta de flexibilidad institucional de los bancos tradicionales, que se viene observando, más que nada, bueno, se visibiliza mucho con la crisis, la última crisis financiera internacional. Y, por supuesto, la necesidad de aumentar la inversión en infraestructura en estos países, en los países de Asia-Pacífico en el caso del AIB y de los BRICS en el caso del NDB, para complementar la inversión para el desarrollo de infraestructura, digamos. No tienen ninguno de los dos bancos una irrupción rupturista, digamos. Si bien tienen algunas diferencias respecto del orden global imperante en ese momento, no tienen una salida de reemplazo, sino más bien de complementación de recursos que son muy necesarios en todos los países en vida de desarrollo. Acá tengo un montón de información, pero simplemente les quería comentar que el AIB abre sus puertas en enero de 2016, con su sede en Shanghái, digamos, sede en un país miembro, que es tanto dueño del banco como prestatario, como cliente, y que la mayor parte de sus préstamos, a pesar de lo que le dice Sampi, la calificadora que no está muy conversada con esto, son cofinanciados, sobre todo con el Grupo Banco Mundial y con el Banco Europeo de Inversiones, y también tienen algún trabajo ya con el Banco Asiático de Desarrollo, de quienes como muchos trataban de ponerlo como en el mano menor, pero vamos a ver un poco que tiene una capacidad de prestar bastante similar. Bueno, en estos momentos hay 102 países que están aceptados como miembros, lo importante en este, el dato importante en este banco, es que no están ni Estados Unidos ni Japón dentro de sus miembros, países miembros, en particular Estados Unidos, fue como el eje pivote de todos los organismos de Bretton Woods, y que no esté Estados Unidos fue una, en ese momento, una gran derrota para la administración en ese momento de Obama, no lograron, digamos, el consenso necesario en las discusiones y se quedaron afuera del banco, y bueno, y Japón, por supuesto, ha sido siempre una presencia muy importante dentro de lo que es el Banco Asiático de Desarrollo y en la región en sí, pero ha perdido importancia respecto del surgimiento de China, ¿no? Bueno, y también están, tenemos el financiamiento a otros miembros o entidades no regionales que se permite hasta un 15% del total del financiamiento, que es algo que podría interesarnos a nosotros en la región, después voy a hablar brevemente de eso, porque en general yo me centro más, más que en Asia, me centro mucho en Latinoamérica, entonces me importan mucho estas cuestiones de posibles financiamientos para nuestra región. Bueno, tiene un capital autorizado de 100.000 millones de dólares, esto es un 70% del Banco Asiático de Desarrollo, por eso no es necesariamente el hermano menor, digamos, lleva cuatro años de funcionamiento, ya tiene un capital bastante similar al del Banco Asiático y la mitad de lo que financia del capital autorizado del Banco Internacional del BIRF, que es la pata soberana del Banco Mundial, el Grupo Banco Mundial. Tiene la mejor nota posible que puedan tener la mayoría de estos bancos, pero los bancos de Tungut tienen triple A y eso es algo que logró muy rápidamente. La calificadora, en general, en todos los bancos multilaterales de desarrollo, las calificadoras tienen un protagonismo, tal vez que con el cual podemos no estar de acuerdo, pero es un poco el protagonismo que adquirieron en estos últimos años, sobre todo, y, bueno, lo calificado como uno de los bancos multilaterales de desarrollo más grandes del mundo. Y después, algo que les quería comentar muy rápidamente, que estoy trabajando en estos momentos, que tiene que ver con el financiamiento que ha hecho por la crisis COVID, que tiene que ver también con un poco la capacidad de reacción que tienen los bancos, tanto nuevos como tradicionales, que a partir del 24 de febrero ya llega una donación y es interesante porque hay una donación que llega a un millón de dólares, que puede no ser mucho dinero, pero que tiene que ver con donación de insumisos médicos, originada por el staff del banco que vive, como les decía, en Shanghái. Y, bueno, distintos financiamientos de emergencia que no solamente tienen que ver, el apoyo no solamente con la crisis en sí, con financiar la pandemia, sino la post-pandemia y cuestiones también estructurales que, por supuesto, al banco le interesan. Bueno, después tenemos el banco de NDB Bricks, que es el segundo banco que abre sus puertas un mes después que la IB. Es un banco que es protagonizado, bueno, por este bloque de países, hay discusiones si es un banco multilateral o un banco regional de desarrollo, pero bueno, es un banco formado por los BRICS, que por ahora solamente tiene estos cinco BRICS como protagonistas, como principales miembros. Y plantea también lo interesante de este banco es que plantea un nuevo enfoque respecto a la soberanía de cada miembro. Acá lo que vamos viendo en algunas de estas instituciones es algunas características que intentan salvar, o intentan cambiar un poco el status quo del AFI sin romper, sin ir disruptivamente, pero sí con una cuestión de intentar cambiar algunas cosas. En este sentido, se apoya mucho el NDB Bricks en una estructura más pequeña, horizontal, flexible, y con un respeto a la soberanía de cada miembro, intentando, por ejemplo, entre otras cosas, fomentar el desarrollo de los mercados de capitales locales, y dando préstamos en moneda local, que es algo que los bancos tradicionales no han logrado llegar a hacer, digamos, en general, no tienen demasiado trabajo en ese sentido. Bueno, en términos de su gobernanza, tienen en estos momentos un país, un voto, cada uno de los cinco países tiene el mismo capital aportado, pero eso no es un tema, una regla exante, sino es una condición que se puso para arrancar con el banco, es posible que China tome mayor protagonismo en este banco también, aunque igualmente China tiene una postura un poco diferente a lo que por ahí se puede hacer en paralelo con Estados Unidos respecto de los bancos de Bretton Woods, porque tiene, aunque en el AIB tiene por debeto, ha dicho que a medida que se vaya expandiendo el capital del banco y los aportes de los países, no tiene inconvenientes en diluirse, por supuesto eso, digamos, como se tenía que verificar en la realidad, pero ya tiene una postura diferente a la que tenía Estados Unidos cuando se crearon los convenios constitutivos de los bancos, del Banco Mundial, del Fondo, del BID, etc. Tiene un capital subscripto inicial de 50.000 millones y al igual que el AIB, tiene un 20% de efectivo, que es un poco bastante más que lo que tienen los organismos tradicionales, que llegan un 3-6% más o menos, con lo cual tiene una relativamente menor capacidad de necesidad de apalancarse, pero sigue necesitando apalancarse. Y, bueno, tiene una nota un poco menor, más que nada por un riesgo de agencia que se le atribuye un poco para respecto de si realmente va a tener respaldo de China y un poco los BRICS, como tienen, digamos, un equilibrio un poco menos estable que un banco como el AIB, que está liderado por un país claramente fuerte como es China. Bueno, después, respecto de la nota interesante de este banco respecto del COVID, es que emite el bono más grande de la historia de los bancos multilaterales en moneda de Renminbi, en yuanes, y para poder financiar un primer préstamo, digamos, pero es importante que tiene una estrategia de financiamiento y financiera para despegarse un poco del dólar, un poco en la línea de lo que decía José, y como un pivote del financiamiento multilateral, digamos, plantea una alternativa un poquito alternativa para poder irse separando del dólar y tener más financiamiento local. Y después, como desafíos, no sé bien cómo estoy de tiempo, pero más o menos ya estoy cerrando, tenemos, bueno, que el AIB, bueno, tiene préstamos para no regionales, hay muchos países de América Latina que son miembros no regionales del banco del AIB, entre otros, Argentina, que está en proceso de admisión, y que hay una ventana ahí para poder prestar, por ahora solamente le prestó Egipto, un poco para soberano, otro poco para no soberano. Después el NDB, como les comentaba, había algún tipo de duda con respecto a la cohesión de los BRICS, pero también se ve muy interesante este apalancamiento de bonos para poder financiar la crisis de la pandemia. Y después para América Latina, digamos, un poco los desafíos que vemos con el grupo con el que estoy trabajando hace tiempo, tiene que ver con una dependencia mayoritaria de los bancos tradicionales, que estos bancos nuevos tienen, hay poca penetración y todavía no terminamos de ser mucho, no terminan de ser demasiado importantes en términos relativos, financian, al momento, por ejemplo, a Brasil, le financiaron menos, en cuatro años, que lo que financia el Banco Mundial, o el BID, en el país, pero que hay un potencial importante y, como les decía, hay miembros de América Latina y del Caribe que, sobre todo, bueno, en el AIB, que podrían disponer de, por ahí está, no es demasiado el límite, pero hay una posible fuente de recursos por parte de, que podría prevenir estos bancos y hay un acercamiento, como mencionaba anteriormente José, que, digamos, hay un acercamiento estratégico también de algunos de nuestros países con China, que podría también ayudar a que tengamos mayor financiamiento en términos estructurales. Bueno, eso es lo que les quería comentar y estoy abierta a lo que necesiten o quieran consultar más específicamente. Gracias, Andrea. También súper interesante. Gracias por sumarte hoy. Y bueno, ahora sí voy con Pablo. Bueno, Pablo Neviña es investigador de la Casa, de Flaxo, es doctor en Ciencias Sociales por la UBA, es coautor del libro Neoliberalismo y Desenteudamiento, La relación de Argentina con la FMI, es uno de los expertos que tenemos en Argentina, sobre todo lo que tiene que ver con finanzas y economía política internacional, y destacar también que Pablo, además de ser investigador de la Flaxo y de UNSAM, es investigador en el proyecto GLOW financiado por la Unión Europea que se focaliza justamente en la gobernanza financiera internacional, así que un honor tenerte Pablo también hoy acá. Te doy la palabra para que nos enseñes. Perdón. No. Te estoy interrumpiendo, te estoy interrumpiendo yo a vos anticipándome que me vas a interrumpir a mí. Tal cual. Bueno, gracias por la invitación, saludos a los colegas con los que compartimos el panel, si no es un panel y a los asistentes. Bueno, tal como decía Juliana, lo que voy a presentar es un poquito un resumen de lo que estamos trabajando en este equipo sobre los cambios en la gobernanza financiera internacional, y en particular el rol de China en esa gobernanza. ¿Hasta qué punto China está generando cambios la naturaleza en magnitud y la magnitud característica de esos cambios? El primer punto, decir que para pensar a China como un actor relevante en la gobernanza financiera internacional, hicieron falta dos cosas. Primera, que China fue un actor superhabitario, o sea, para tener relevanza en las finanzas internacionales tenés que tener superávit, sin billetera tenés poco recorrido, y eso es el resultado de un modelo de desarrollo que se sabe, con base en la exportación, un superávit comercial y eso le ha dado recursos financieros importantes, pero al mismo tiempo es tan importante el superávit como la apertura financiera, yo puedo tener muchos dólares pero si no hay la posibilidad de que los flujos de capitales circulen, la posibilidad de incidir también es limitada. Entonces la combinación de superávit externo más apertura financiera y las transformaciones de política en China a partir de la muerte de Mao, el ascenso de Siaopi, todas las cosas que ya se saben, proyectaron a China al mundo primero comercialmente y después en términos financieros. Algo que se ha visto con más claridad desde finales de los 90. Yo encuentro tres tiempos acá en términos de cómo incide China en la gobernanza financiera internacional. hay un primer tiempo que es finales de los 90 hacia finales cuando aumenta el malestar en la globalización usando el término del libro de Stiglitz en el contexto de las crisis de México, crisis del sudeste asiático una crisis muy importante porque genera un parte agua en términos de una deslegitimación no solo por izquierda sino también por derecha la reforma del consenso de Washington porque son crisis que le pegan a lo que eran los alumnos ejemplares los países del sudeste asiático hay una intervención muy decidida en el fondo monetario como fue el recorrido de intervención en el fondo de la crisis de los 90 que tiene unos efectos muy malos o sea un impacto en la actividad muy fuerte el deterioro de los indicadores sociales y además el contrapunto de que Malasia no hizo el acuerdo con el fondo monetario y con controles de capitales implementando políticas un poco más keynesianas sale más rápido de esa crisis en especial con menos impacto social nota al pie es interesante destacar que la crisis del sudeste asiático en el sudeste asiático es conocida como la crisis del FMI lo cual tiene sentido y eso permite entender por qué los países de la región dicen no queremos más al fondo monetario acá no queremos más al fondo monetario y tenemos los recursos financieros como para hacer posible esto hay un primer intento de crear un fondo monetario asiático liderado por Japón Estados Unidos frena deliberadamente esto y lo que se crea es algo más moderado pero eficaz en la práctica que lo explicó hace un ratito José muy bien que es un swap multilateral la iniciativa Chiang Mai que seguramente deben conocerlo es más así porque los acuerdos se firmaron en Chiang Mai un acuerdo multilateral y para mí ese es el primer tiempo porque en Chiang Mai hay un liderazgo tripartito entre Japón Corea del Sur y China aportando partes parecidas de capital arrastrando al resto de los países de ASEAN es un acuerdo entre ASEAN más 3 por supuesto que ni Japón ni Corea ni China necesitan hacer uso del swap sino que en todo caso la importancia para ellos es ofrecer los recursos para que los países más chicos de la región Brunei Laos Camboya etcétera Tailandia Indonesia puedan disponer de estos recursos en caso de una eventual crisis financiera y que les evite en un primer momento ir al fondo monetario esto fue exitoso si a partir de la crisis del sueste asiático el fondo monetario no volvió más a esa región sino simplemente para dar es decir no volvió más como un prestamista volvió para dar eh hacer consultoría recomendaciones capacitación técnica que no es menor por cierto que no es menor hay una red de institutos de formación liderado por el fondo monetario muy importante en términos de capacitación de funcionarios en temas cambiarios monetarios y financieros pero como prestamista no volvió más por cierto hay que decir también que en Chiang Mai a torno con este primer tiempo los cambios no fueron muy no fue un quiebre porque si los países piden superan cierto umbral en términos de la solicitud de crédito que piden hace falta para autorizarlo un acuerdo con el fondo monetario que haga de garante por lo tanto estamos en un primer tiempo ahí de transición boom de las commodities mediante década del 2000 auge en la periferia crece el centro pero crece mucho la periferia y esto si hay un actor digamos en la arena internacional en términos financieros que en el ámbito multilateral que se vio en lo cual se vio reflejado esto es el BRICS el surgimiento del bloque BRICS primero BRICS después y la creación como decía Andrea muy bien de dos iniciativas el acuerdo de reserva de contingencias que es un acuerdo SWAPS y el nuevo banco de desarrollo que es un actor más en el menú de bancos de desarrollo bueno no me voy a desplayar mucho Andrea habló mucho y muy bien sobre esto pero acá lo que se ve ya es que el liderazgo de China es más claro ¿no? bueno con un compromiso me decía Andrea un compromiso de China bueno cuando a medida que pasa el tiempo yo voy a diluir mi poder de veto pero es más claro el liderazgo chino la sede quedó en Shanghai cuando había iniciativas de que fuera rotatoria o que hubiera sedes simultáneas bueno la sede quedó en Shanghai es más claro el liderazgo chino crisis de 2008 impacto en la arquitectura financiera internacional reconocimiento en los Estados Unidos de que el G7 ya no era más un comité suficientemente con legitimidad suficientemente legítima para dar respuestas se abre al grupo de los 20 el G20 que tenía que funcionaba como un grupo de ministro de economía asume asciende a cumbre de presidentes y se convierte en el nuevo comité de gestión de la gobernanza económica internacional con mucho con mucho ímpetu en los dos primeros años ese primer momento keynesiano después bueno empiezan a surgir las diferencias centro-periferia entre las regiones Europa la cosa se aplaca no obstante creo que hoy sigue siendo aún con menos capacidad de liderar sigue siendo el organismo que está el foro que está liderando los cambios por supuesto esa disminución esa erosión en el liderazgo expresa las tensiones que hay en el ámbito multilateral sobre lo cual ya se sabe las diferencias con Trump con Bolsonaro un mundo más en tensión en ese contexto es que desde mi punto de vista se consolida se empieza a consolidar es muy fuerte se empieza a consolidar a China como un actor clave ya ahora individualmente en el en la orientación en el pivoteando transformaciones en la gobernanza financiera internacional ¿es un líder indiscutivo? no Estados Unidos sigue siendo importantísimo sigue emitiendo la reserva en la cual ahorra la moneda en la cual ahorra el mundo en la cual se hacen la mitad de las transacciones comerciales internacionales en la cual se hace más de la mitad de las emisiones de deuda en la cual está de hecho la mayoría de los sistemas de pago bien no obstante el ascenso no obstante se observa que el músculo de China empieza a ser cada vez más visible en una multiplicidad de aspectos voy a enumerar seis primero créditos de esto ya se habló mucho simplemente voy a mencionar créditos a las exportaciones el China Exim Bank un actor importantísimo y los créditos del banco del banco de China y de otros bancos nacionales de desarrollo que también compiten con otros bancos de desarrollo los famosos créditos por materias primas esos son créditos nacionales después al mismo tiempo está China liderando instituciones multilaterales como el New Development Bank y el AIB que también explicó Andrea muy bien punto dos un actor líder en inversión extranjera directa China tiene cada vez más presencia en la inversión extranjera ¿sí? y ahí su principal plataforma de expansión es el One Bell One Road digamos la iniciativa una la franja la ruta la ruta de la seda ¿no? por cierto acá hay que decir que este es un aspecto que no es exclusivo de China otros países superhobitarios comparten esta capacidad de ser actores importantes en la realización de inversión extranjera en especial en los países árabes con fondos soberanos de inversión muy significativos ¿sí? y lo fue Brasil hasta 2014 con el BANDES en la región después crisis política mediante eso quedó limitado punto tres Swaps también fue mencionado hoy China no solamente tiene un liderazgo compartido en la iniciativa de Chiang Mai sino también es un actor líder y ahí sí discutido en la realización de Swaps tiene más de 35 Swaps por más de 500 mil millones de dólares Argentina es uno de ellos pero hay una multiplicidad de países hasta el Reino Unido tiene un swap con China cuarto sistemas de pagos China está empezando a disputar bueno a generar competencia no abierta con los sistemas de pago con la iniciativa SWIFT la iniciativa CHIP China International Payment System y Union Pay y con iniciativas con el celular como WeChat aprovechando la penetración del Big Data China está empezando a expandirse como un actor importante en las redes de pagos internacionales 5 también incipiente pero importante la disputa en el ámbito de la calificación de riesgo se sabe las tres grandes Standard & Poor Moise y Fitch China al calor de la crisis de la noche creó una calificadora que es Dagong esa calificadora hasta ahora tiene relevancia dentro del suelo chino pero es un actor que empieza o por lo menos amenaza con tener proyección internacional aprovechando una erosión muy fuerte de la legitimidad que tienen estos actores pero que no son reemplazados simplemente porque no hay consenso en términos de con qué reemplazarlos y cómo pero China ya tiene con qué qué cosas ofrecer y por último que me parece importante destacar la participación en la creación de normas y agendas que esto se ha visto muchísimo en lo que ha sido y está siendo la 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 resignificación y el relato de la crisis del COVID una una respuesta multilateral y una y una narrativa multilateral centrada en la la cooperación versus la narrativa de salvese quien pueda de los Estados Unidos que virla aviones con suministros sanitarios y en ese sentido me parece que es importante y ahí no solamente es importante China como actor nacional proyectándose internacionalmente sino también actores como la IB el Banco Asiático de Comisión y Desarrollo no solamente es un actor importante porque ofrece créditos sino también porque influyen las agendas de desarrollo porque influyen en la creación de normas elaborando salvaguardas normativas criterios que hoy se están acercando un poquito a los del Banco Mundial pero que no son simplemente un copio pego sino que también lo que hacen es permitir que la vía del desarrollo China tenga una expansión internacional estas seis cosas que comenté entonces lo que hacen son la plataforma para que China de a poco incida en la gobernanza financiera internacional la configure ¿es una transformación estructural? no y tampoco es una transformación homogénea hay áreas en las cuales hay más avances créditos e inversión que otras los créditos para las crisis por ejemplo es decir hoy el Banco Mundial enfrenta mucha más competencia que el Fondo Monetario que sigue siendo el actor destacado en términos de otorgamiento de asistencia financiera ante crisis y liquidez y además siendo el actor destacado en el término de monitoreo de cuestiones cambiarias monitoreo de cuestiones monetarias es decir no hay ninguna institución equivalente que haga un artículo un artículo 4 y de hecho como dije antes Chiang Mai requiere acuerdos del Fondo Monetario para funcionar e incluso los swaps bilaterales de China requieren en cierta magnitud requieren acuerdos del fondo como es el último acuerdo con Argentina la última renovación del swap con Argentina hay una condicionalidad cruzada que es la continuidad del acuerdo stand-by con los Estados Unidos si antes en los 80 la condicionalidad cruzada entre el FMI y el Banco Mundial ahora la condicionalidad cruzada por lo menos en este caso es FMI swaps chinos lo cual pone manifiesto un poco las transformaciones en la gobernanza financiera internacional bueno eso es todo dejo acá gracias y por supuesto que quedo abierto muchas gracias Pablo también aprendí un montón bueno ahora me voy a colgar un poco de un poco del último uno de los puntos que marca Pablo respecto al músculo de China que va a tener que ver con los sistemas de pagos recientemente China anunció que a lo largo de este año va a terminar de en realidad no está el todo instalado sino hay un prototipo pero que tiene que ver con la nueva criptomoneda oficial china que significa esto que se instala justamente en la geopolítica o en la pelea geopolítica entre Estados Unidos y China allá por el 2019 el proyecto de Facebook de crear una moneda digital global la Libra acelera digamos porque en realidad ya China venía haciendo esfuerzos por crear su propia criptomoneda empieza a hacer su a explorarlo el banco popular de de China que es el banco central de China empieza a explorar la idea de una criptomoneda ya por 2014 y en el 2017 crea lo que se llama el instituto de investigación de esta moneda que de esta criptomoneda oficial digamos entonces cuando el año pasado Libra es lanzado cuando desde Facebook se anuncia que se va a lanzar Libra lo que hace China es acelerar digamos esos esfuerzos que ya venía que ya venía traccionando desde 2014 la diferencia clara va a estar en que tenemos a Libra como una Bitcoin una una criptomoneda ideada por una gran corporación y por otro lado tenemos a una criptomoneda que es el DC perdón DCEP vendría a ser en términos en inglés es la es la la criptomoneda oficial china que va a ser no solamente emitida sino también controlada por este por el banco central china y se va a basar sobre todo en esta gracias al éxito de las famosas BAT o sea de los titanes tecnológicos que son Alipapa o Alibaba como lo conocemos acá Paitú que es el equivalente a Google y Tencent que es el que lo conocemos acá por ser el creador de WeChat pero va mucho más allá a su alcance en términos de todo lo que tiene que ver con el avance tecnológico de China en el 2019 para que se den una idea tanto los gigantes tecnológicos Alipapa Tencent y Paitú las transacciones móviles alcanzaban los 49 trillones de dólares cuatro de los de cada cinco pagos electrónicos que se realizaban en China se hacían vía estas plataformas Alipapa Alipay en realidad en el caso de Tencent vía WeChat Pay y Paitú tiene su propio también sistema de pago electrónico ¿En qué va a ser disruptiva la criptomoneda china? Y es que va a ir más allá del pago electrónico ¿Por qué en realidad? Primero va a ser la diferencia de una típica criptomoneda o de la Bitcoin que es la que más conocemos o la más difundida a nivel internacional es que está manejada por el Banco Central bajo un sistema centralizado eso quiere decir que va a ser lo apuesto al típico concepto que nosotros conocemos libre de una criptomoneda que dispersa el poder del gobierno en este caso opera a diferencia de la criptomoneda tradicional que opera en un sistema público y centralizado en el caso de la criptomoneda china va a ser bajo el control estatal no usa la tecnología blockchain o sea al ser emitida por el Banco Central no va a utilizar la tecnología de bloques aunque si una vez que la emite los bancos comerciales y las otras instituciones o agencias que se hagan de esa criptomoneda si van a utilizar la tecnología de bloques pero la emisión de esa criptomoneda no va a ser vía esa tecnología sino vía un propio sistema que crea China para ello también porque va a ser disruptiva porque va a tener que ver con esta idea de China de internacionalizarse el yuan o sea es la manera a ver si bien el testeo que se está haciendo la prueba que se lanza ahora en mayo tiene que ver con testeos en las ciudades de Suzhou de Shenzhen de Chengdu y de una zona cercana a Beijing que es Xiongan lo cierto es que y además el programa piloto lo conforman empresas para que se realicen pagos para testear cómo funciona por ejemplo empresas como Starbucks McDonald's y Subway ya están utilizando la criptomoneda oficial china decía yo que va a ser disruptiva en términos de que tiene como la visión o tiene la idea de intentar posicionar al RenminPi como alternativa o al Shantar como alternativa a nivel internacional lo cierto es que eso es como un objetivo un tanto ambicioso ¿por qué? porque todavía en realidad China tendría que saltar todo lo que tiene que ver con con autorizarla para o sea con que saltar digamos el problema que ya viene teniendo la moneda en términos del reclamo que se le hace a nivel internacional de de que sirva como moneda de intercambio o como reserva internacional en términos regulatorios me refiero ¿no? de que el banco central no esté constantemente haciendo uso de del poder disruptivo que tiene la moneda a nivel internacional en segundo término es importante porque se genera digamos a nivel interno de China ¿no? la más información en tiempo real lo que se busca es o sea mantener la estabilidad del del yuan a nivel interno pero también regular riesgos de burbujas eso vendría a ser como el fundamento también seguro pero lo cierto es que China tiene un gran desafío a nivel interno a la hora de lo o sea yo creo que mi opinión es a nivel interno va a lograr sin dudas que esto se instale como una moneda oficial lo cierto es que la pregunta surge en torno a qué va a ocurrir una vez que China intente internacionalizar la la criptomoneda oficial básicamente y creo que ahí lo voy a dejar como para abrir a preguntas esta es como mi intervención en términos de sumarme a este músculo chino que tiene que ver con lo que con lo que planteaba Pablo respecto al sistema de pagos que entiendo que va a ser disruptivo y que surge justamente en el marco de la crisis del COVID por un lado por lo que tiene que ver con la sanidad digamos con el hecho de la utilización de una moneda que no va a ser física pero en paralelo es una nueva manera en la que China está buscando internacionalizar su moneda pensemos por ejemplo que ya con la mayoría de los países del sudeste asiático con los que con la mayor parte tiene tratados de libre comercio ya está comerciando en yuanes en el marco de la nueva ruta de la iniciativa de la nueva ruta de la sea muchos de los créditos y muchos de los contratos que se firman se están firmando o China está peleando porque se firman en yuanes y más allá de ese objetivo de internacionalizar el yuan en el marco de todas estas iniciativas también lo que mencionaba muy bien Andrea lo que mencionaba Pablo lo que mencionaba José vía los swaps vía el banco de inversiones en infraestructura ahora tenemos también la idea de una criptomoneda de China que si salta a las fronteras va a ser o sea se posiciona para ser disruptivo en esos términos después la discusión va a ir en términos de cómo se va a manejar en términos regulatorios como China va a saltar lo que les mencionaba recién del manejo del tipo de cambio a nivel interno y a nivel internacional dejo ahí y si ahora yo ya tengo preguntas acá en el chat no sé si ustedes quieren hacerse cargo de esas preguntas o se las leo yo porque la primera que pregunta es Diana Tuzzi la primera pregunta es para José dice que en primer lugar si ves que inicialmente la red de swaps para internacional el red MIMPI tenía menos impronta geopolítica que hoy y en segundo lugar plantea Diana si tienen alguna condicionalidad tácita o sea haciendo que el 40% de nuestras reservas como bien mencionados al principio están denominadas digamos en millones ¿no? Está bien bueno muchas gracias Diana por las preguntas la segunda pregunta en parte ya la contestó Pablo en su intervención o sea marcar que a medida que fue avanzando esta red de swaps de China y en coincidencia si se quiere también con la incorporación del RIMB en la canasta de monedas del DEJ China fue incorporando en sus swaps el requerimiento que se respeten o que se respeten sí las condiciones de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en caso de que se utilizara determinado porcentaje del tramo de ese swap esta inclusión de las condicionalidades cruzadas que como bien dijo Pablo recuerda estas condicionalidades cruzadas de las décadas del 80 entre el Banco Mundial y el FMI ya comenzaron con la revisión o la institucionalización de la multilateral de la iniciativa de Chiang Mai que es una revisita que se hace en el año 2010 en el cual dejan de constituirse acuerdos swaps bilaterales para constituir un acuerdo multilateralizado de swap con un incremento de los aportes de los estados y en esta mayor institucionalización de la iniciativa de Chiang Mai o la transformación de la institucionalización de la iniciativa de Chiang Mai ya se incorporan esas condicionerías cruzadas con el Fondo Monetario Internacional y en parte esto entronca con el debate de cuál es la vinculación de China con los organismos multilaterales de crédito tradicionales o inclusive con las instituciones económicas internacionales así propone una institucionalidad disruptiva alternativa o complementaria aunque en parte también lo planteó muy bien Andrea y los últimos los últimos swaps marcan de esta intención de complementariedad con esta incorporación de condicionalidades cruzadas nada más y nada menos que con el Fondo Monetario Internacional por eso creo que un parte agua fundamental en la en la iniciativa de gobernanza de China del sistema financiero internacional se da en a fin del 2014 o 2015 no recuerdo precisamente cuando se incorpora al Renminbi en la canasta de de los DEG y respecto a la primera pregunta si refiere o se puede advertir una lógica geopolítica o de mayor visibilidad geopolítica en esta internacionalización del Renminbi sí o sea puedo advertir que fue una lógica de menos a más o sea de menor a mayor visibilidad pero que en realidad esta internacionalización del Renminbi está presente al menos desde el 93 cuando en una plenaria del comité central del Partido Comunista chino se plantea explícitamente este deseo esta intención de internacionalizar su moneda que va teniendo diferentes etapas y tal vez la etapa de mayor exposición en los últimos años tiene que ver con esta incorporación en la canasta de los banks y tal vez el paso siguiente sea la constitución de esta criptomoneda gracias jose la siguiente pregunta es de catalina espinoza tenías una pregunta diana o estabas haciendo ah ok catalina espinoza hace una pregunta para los tres en realidad así que si les parece podemos respetar bueno ir al revés del orden de exposición así jose no vuelve a hablar primero catalina pregunta china tiene una forma de hacer inversión extranjera directa que es mucho menos invasiva que ee 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 como afecta esta menor intuición y condicionalidad en el rol de china en la gobernanza financiera internacional querés empezar vos Andrea si no tengo a ver quiero aclarar que no soy una experta en china puedo comentar un poco lo que veo respecto de los de los estudios que hicimos de este contraste de los bancos y además de mi experiencia en el bid china parece tener una manera mucho menos y un poco apoyando lo que decía jose recién china parece tener una manera mucho menos espero que nadie se ofenda por lo que voy a decir pero mucho menos agresiva que lo que se ha visto en general con la actividad la actitud que ha tenido Estados Unidos digamos yo mencionaba un poquito este tema del poder de veto por ejemplo en los bancos en los bancos el poder de veto es fundamental en los bancos Burton Woods para que Estados Unidos sobre todo en la triada Banco Mundial FMI y BID que son los tres que están casi a cuadras de distancia en términos de su localización geográfica poder mantener su liderazgo dentro de la AFI China tiene muy poca participación en estos bancos sobre todo en el BID que es lo que el caso que más conozco pero a pesar a diferencia de lo que hubiera hecho otro país que es decir bueno miren lo que yo soy la segunda primera economía mundial depende como lo se mida y tengo un poderío digamos que nadie puede negar ha tenido un acercamiento a estas instituciones diferente y un poco y también esto que también marcaba recién José respecto de cuán complementarios o disruptivos pueden ser yo también lo diferencio mucho respecto de lo que se intentaba tal vez crear con el Banco del Sur que el Banco del Sur sí tenía una retórica mucho más rupturista respecto del orden vigente no obstante ello tienen la capacidad de generar y yo también mencionaba las calificadoras de riesgo como un actor fundamental dentro de lo que es todo el orden de la arquitectura financiera mundial internacional sobre todo en cuanto a los bancos de desarrollo porque digamos no dejan de ser bancos entonces tienen esta tensión entre mantener su condición de bancos y su cuestión de solidión financiera y su mandato de desarrollo entonces siempre es una tensión que las agencias agravan China está disputando también ese lugar digamos que es un lugar de hegemonía que las tres agencias están basadas en Estados Unidos y son las de referencia a los invasores internacionales entonces creo que desde muchas aristas China disputa el poder a su manera digamos esa es mi interpretación de nuevo vista desde un latinoamericano que estudia estos organismos no conociendo demasiado la idiosincrasia china pero si también una última una anécdota muy chiquita digamos que tiene que ver cuando se reformó me tocó estar en el BID cuando se reformó la parte no soberana donde China tenía un 0,2% del poder de voto en lo que ahora se llama BID Invest y en ese momento se llamaba Corporación Interamericana Internacional bueno se cambió ese digamos se hizo como se llama un merge out se ordenó toda la cuestión no soberana y China tenía un 0,2% Estados Unidos estaba como muy trabado por el Congreso incluso la administración demócrata para poder aumentar su capitalización digamos pero también para diluirse con lo cual era la verdad una pelea bastante importante y con China estuvimos bastante cerca tratando de que aumente su poder de voto porque nos parecía importante no sé si significara China demasiado pero sí por lo menos que hubiera un contrapeso dentro del organismo se logró un poquito más de un 5% que terminó dejando un poco Estados Unidos un poquito Canadá bueno venía un poco de capa caída Estados Unidos porque la semana anterior había perdido digamos su posibilidad de pertenecer al AIB entonces fue toda una cuestión muy interesante geopolítica donde China igual no tenía una actitud agresiva digamos estaba peleando por un 5% que realmente las discusiones fueron bastante encarnizadas en el directorio pero la verdad que China no tenía una actitud agresiva como por ahí uno se imaginaría que puede ser un día mundial entonces es un poco la actuación de China dentro de lo que me tocó vivir en distintos periodos me parece muy buena la pregunta a mí yo no sé si los requisitos son menores creo que los requisitos son otros no sé si tienen menos condicionalidad tiene otra condicionalidad yo no soy un experto en la característica de la inversión de IED ahí por ahí vi a Magdalena Vaz que está entre las asistentes bueno ella claramente sabe muchísimo esto yo lo que diría es Estados Unidos te condiciona vía normas han hecho han configurado la arquitectura de la gobernanza económica internacional vía normas entonces ellos te dan una inversión vos recibís una inversión y te dicen bueno te vamos a dar una inversión para un parque eólico y vos sos libre de contratar a una empresa cuyo primer nombre sea General y el otro nombre sea Electric vos sos libre entonces te ponen toda una serie de requisitos con los créditos los bancos de desarrollo es muy claro esto Andrea debe conocerlo bien te ponen tantos requisitos en términos de los oferentes que los oferentes siempre son aquellas empresas de los países centrales eso es condicionalidad recontra condicionalidad pero viste lavada en nombre de la libertad en nombre de la sostenibilidad de esa no hace China todavía la condicionalidad es más es más ruda es más cruda es trabajo chino y tecnología china yo te presto para hacer la represa pero van a venir X cantidad de ingenieros chin entonces negocia sobre cuántos ingenieros vienen sobre cuántos trabajadores vienen y sobre cuánta tecnología vas a comprarle ¿no? quiero decir el gobierno de Cambiemos quiso revisar las represas Kirchner y Zepernik bueno y hubo una y se quisieron hacer menos turbinas de las que se planificaron originalmente y no se pudo reducir el número al final el número final de turbinas fue mucho más alto de lo que esperaba el gobierno de Macri con esto no estoy diciendo que estaba bien o mal simplemente digo ahí tenés condicionalidad porque además había condicionalidad cruzada que era si se cae este financiamiento se caen todos los financiamientos para la para las rutas para el grano carga para las centrales nucleares ¿querés hacer una central nuclear? bien pero yo te pero pero yo te vendo otra con mi tecnología entonces por un lado eso yo no sé si es más o menos digo es diferente el hecho que sea diferente se explica entre otras cosas porque Estados Unidos es dominante en la configuración de las normas de gobernanza económica internacional China aún no no casualmente también en la cuestión de deudas China hace arreglos bilaterales y no hace soluciones multilaterales entonces yo pienso lo que y ahora cierro lo que quiero decir es tanto el ejemplo de la IED de China cuya condicionalidad es más cruda y es bilateral se arregla país con país bueno vemos arreglamos con Argentina y cada arreglo es ad hoc con la deuda es exactamente igual son un acreedor cada vez más importante sin embargo cada arreglo es ad hoc hace poquitos días han aprobado una moratoria a los 75 a 77 países supongo que son los países SIDA los receptores de créditos concesionales de ingreso bajo pero eso se hace bilateralmente y no integra el Club de París por otra parte China lo cual es comprensible porque si vas a disputar la gobernanza financiera internacional bueno yo no sé si iría el Club de París donde la posibilidad de liderar ese espacio es incierta por lo tanto creo que esto lo que pone manifiesto es un momento transicional en lo cual vos tenés un acreedor un poder económico en ascenso que se maneja con otras normas a las establecidas pero no hace una disputa abierta no es disputa abierta lo es en algunas áreas en la tecnológica en la comercial con Estados Unidos pero lo financiero aún no o no abiertamente no se discuten los criterios de los préstamos no se discuten la moneda de los préstamos aunque está empezando a expandirse el Renvibi todavía la expansión de la internacionalización del Renvibi es mucho más cauta de lo que se suponía hace 5 años las sanciones que hace Estados Unidos financiera China las contesta pero de manera muy diplomática me parece que entonces esto puede ser que sirva de plataforma para que China haga una nueva arquitectura económica internacional otra normativa que hoy es bilateral hoy es caso por caso pero que en algún momento se puede convertir en otra cosa y ahí yo voy a hacer voy a arriesgar un pronóstico y es me parece que en esa nueva cosa organismos como el Fondo Monetario van a ser mucho más importantes de lo que se suponía hace 5 o 8 años ¿por qué? porque veo que cada vez la coherencia es mucho más alta hay coincidencia como decía José en el swap hay condicionalidad ¿cómo dijiste José? yo no estoy acá no importa el concepto es que hay complementariedad ahí está complementariedad bueno hay más complementariedad entre el Fondo Monetario y China que entre el Fondo Monetario y los Estados Unidos hoy y al mismo tiempo en esa incipiente nueva gobernanza económica vamos a decir financiera incipiente nueva gobernanza financiera internacional alternativa a la establecida del consenso de Washington lo llamemos multilaterales bueno vos podés manejarla bilateralmente hasta un momento me parece que en algún momento empezás a necesitar algún contrapeso algún garante y ese garante me parece que hoy podría ser el Fondo Monetario yo en ese caso veo menos confrontación que complementariedad por lo tanto tendería a haber más fricción al interior del Fondo Monetario en términos de qué rol fue al fondo ahí y además pensado no solamente porque es complementario para China y con esto cierro sino complementario para el propio fondo porque hoy la política exterior de China es mucho más favorable para la continuidad y permanencia de instituciones como el Fondo Monetario que la de los Estados Unidos que es detonar el multilateralismo tal como lo conocemos incluso en términos del interés para la propia institución pero de todas formas es una respuesta como súper transitoria y es un proceso de desarrollo esto bueno yo no voy a ahondar mucho en lo que muy bien respondieron ahí Andrea y Pablo simplemente reiterar que no es que hay ausencia de condicionalidad sino que efectivamente son otras las condicionalidades y que todas estas condicionalidades están cruzadas o sea bien lo marcó Pablo en el momento de la campaña presidencial de Mauricio Macri anunció o deslizó en algún momento su intención de revisar todos los los acuerdos firmados por la administración de Cristina Fernández y inmediatamente recibió una carta del embajador en ese momento de China planteando que todos los acuerdos estaban vinculados en sí entre entre sí así que no es que hay una una ausencia de condicionalidad sino que son otras y en este sentido digamos en esta en esta búsqueda por marcar una lógica diferente de la gobernanza del sistema financiero internacional y vinculando con la última intervención de Juliana también vale una pregunta o comentario si Juliana lo quiere profundizar es que tal vez pueda advertirse un modelo de gobernanza o una estrategia de gobernanza diferente a la que tiene Estados Unidos o a la que Estados Unidos puede proponer o proyectar en el día de hoy o sea si planteamos la importancia incremental que van a tener las criptomonedas en el sistema monetario financiero internacional vemos como China propone una salida estatal mientras que la única solución que sale de Estados Unidos es una propuesta de mercado y como esta búsqueda de una salida de mercado fue planteada por el propio Zuckerberg al momento de presentar el proyecto de Libra ante el Congreso norteamericano marcando que si no aprobaban o no avalaban el proyecto de Libra avanzaba China con su proyecto de gobernanza monetaria internacional y su criptomoneda estatal no podía activar el micrófono justamente había una pregunta a la que podemos responder junto con Pablo me voy a saltar la de Diana que si quieren después puedo volver relacionada con lo último que dijo José una pregunta de Nicolás para mí siempre es Salkovich espero haberlo pronunciado bien la pregunta es tanto para mí como para Pablo o para Pablo y para mí en realidad ¿cómo podría llegar a impactar la implementación de una moneda virtual global fortaleciendo la moneda china cuando aún sigue extendiendo en Latinoamérica países con economías dolarizadas o gran dependencia del billete físico del dólar caso de la Argentina sumado a la deuda externa no sé si Pablo querés hablar primero y yo después no 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 la pregunta era para Juliana y para Pablo en este orden bueno entonces voy a tomar la palabra un poco en línea con lo que comentaba José si bien esto es muy incipiente y yo lo decía que en realidad esto está siendo pura piloto y digamos lo que un poco está buscando China es estimular la 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 operatoria bancaria diaria digamos digamos saltarla a la idea solamente de los pagos de depósitos de los pagos electrónicos y sumar un papel en los depósitos y en el retiro de dinero de billetera virtual otra de las cosas que quería marcar de hecho es que el dinero va a ser convertido en cash digital con la opción de no usar una cuenta bancaria y que de hecho los usuarios en principio en China no necesitarían tener o sea pueden no tenerlo al uso de internet entonces yo creo que a nivel interno si va a revolucionar la habilidad de las autoridades de llegar a tener un escrutinio o sea de tener un control mucho más fuerte de hacia dónde va el dinero en China cómo consuman o sea cómo utilizan el dinero tanto a los ciudadanos pero incluso si lo pensamos también la prueba piloto está extendida a los funcionarios del partido comunista que estarían haciendo parte de sus membresías en esta nueva pago de sus membresías al partido vía esta nueva moneda mejorar el estatus en el sistema o sea primero utilizarlo como pago electrónico pero mejorar el estatus en el sistema creo que era lo que marcaba yo en un principio primero esto sería solo posible si China finalmente relaja la convertibilidad del yuan o sea vía reformas oficiales es algo que se le viene pidiendo hace mucho tiempo a China es algo que viene exigiendo mucho en el marco de su compromiso con la AMC inicialmente pero que le viene exigiendo sobre todo mucho Estados Unidos y también en la Unión Europea en base a la pregunta que marca Nicolás de cómo nos podría impactar yo creo que en realidad falta tiempo pero creo que es una manera en la que China está planteando un esquema alternativo como lo viene haciendo vía la nueva ruta de la seda con el fondo de la nueva ruta de la seda como lo viene haciendo con el Banco Asiático de Inversión de Infraestructura como lo viene haciendo en todas estas nuevas maneras en las que China no trata de ser disruptiva o sea no bloquea el sistema que ya existe pero plantea una alternativa que poco a poco va ganando espacio y ahí me voy a sumar un poco en lo que tiene que ver con coincido con lo que plantea Pablo de la no condicionalidad no creo que no hay condicionalidad si hay condicionalidad pasa que la condicionalidad es una distinta en ese marco me sumo al comentario de pensar que la moneda o sea si bien es cierto que nosotros todavía estamos muy pegados a lo que tiene que ver con nuestro vínculo con el dólar porque en realidad es un vínculo que tiene la economía internacional en general la economía global se maneja en dólares ahora el sudeste asiático está virando yo lo decía en los tratados de libre comercio ya China está comerciando en yuanes en muchos de los acuerdos que involucran la iniciativa de la nueva ruta ya se está hablando en yuanes si esto vía la nueva ruta de la SEA digital que es la instalación básicamente de todo lo que tiene que ver con tecnología vía la nueva ruta de la SEA incluye incluye o sea esta prueba piloto empieza a salirse de las fronteras de China y empieza a hacer prueba piloto vía bueno los acuerdos en lo que tiene que ver con el 5G o todo lo que implementar el sistema y va a ser disruptivo en esos términos no creo que va a bloquear todo lo que se viene haciendo caracteriza la economía global dominada por Occidente pero sí creo que va a ser una alternativa que en el caso de los países latinoamericanos y si pensamos en los swaps yo creo que no lo descartaría como como una alternativa que puede contribuir a pensar el manejo del dinero de una manera distinta a la que ya conocemos voy a ir a la sí creo que tenemos dos minutos para responder la última pregunta había una pregunta más de Diana que era para Andrea que tiene que ver con qué significa el respeto por la soberanía en el banco asiático de inversión en infraestructura en el nuevo banco de desarrollo la segunda pregunta es si se puede relacionar o no el interés de China en mantener el poder de veto en el banco de desarrollo en el nuevo banco de desarrollo con la lectura que hacen las agencias calificadoras de que el banco puede no tener tanto respaldo y la tercera pregunta es si te podés explayar qué implica para nuestro financiamiento y eso lo hace extensivo a Pablo también qué implica para nuestro financiamiento este escenario digamos qué se ve en este escenario que China se desprenda de la condicionalidad del artículo 4 bueno rápido sobre todo las dos primeras lo del artículo cuarto se lo dejo a Pablo pero bueno igualmente quería decir una cosita solamente de la IB y Argentina bueno lo de respeto por la soberanía digamos en la estrategia del banco mencionan que es paramount que no sé cómo exactamente se traduce pero realmente es algo que al banco le digamos lo dignifica de una manera muy importante estoy hablando del NDB Briggs en términos más reales lo manifiestan financiando por ejemplo en Remindía a China y tratando de por ejemplo colocar este bono que mencionaba para el COVID para poder financiar algunas operaciones tratando también de movilizar el mercado chino de una manera importante y sí me parece que es importante digamos es un poco el respeto y también trabajar con los sistemas nacionales que es una discusión también bueno vos que conoces Ana conoces muy bien el BID y poco la diferencia de la CAF hacen que en términos de procedimientos sea bastante más liviana la administración de los préstamos cuando uno trabaja sobre el acervo nacional por sobre todas las cosas y no tiene que tener una que comunitar o como se llame de términos y de procedimientos de cada banco ¿no? Y después respecto de sí sí yo creo que el tema del AIB y el veto de China igualmente el AIB tuvo una muy buena nota desde el principio por parte de las calificadoras sobre todo de Sampi pero que lo ven de una manera medio o sea no lo mencionan porque las calificadoras en ese sentido a veces las cuestiones más políticamente incorrectas no las dicen pero yo creo que deben estar mirando de cerca el tema de si China termina o no teniendo poner de veto igualmente me parece que respecto de lo que es la sostenibilidad del banco tiene bastante es bastante interesante que el principal país mundial y el principal líder de este banco manifieste que no quiere tener poder de veto me parece que es un mensaje político muy potente que por lo menos respecto a diferenciarse con Estados Unidos ¿no? Por supuesto coincido con Pablo que eso no implica que vaya a tener mejores o menores condicionalidades pero por lo menos es diferente y lo último que quería mencionar es que el AIB tiene una partecita para no regionales que para mí para Argentina sería como muy importante Argentina empezó su incorporación en 2017 o 2018 y todavía no se concretó entiendo que está empezando a reactivarse el tema y que sería importante pero digamos no por el tema del artículo cuarto digamos el AIB no menciona demasiado al fondo sí tiene mucho cofinanciamiento pero no menciona tanto al fondo en el sentido de tener una condicionalidad con el artículo cuarto igual no sería un montón de dinero pero bueno yo creo que sería interesante que los países no regionales empecemos a pedirle al AIB para que también los los Breton Woods empiecen a tratar de competir y también si podemos tener más recursos es un poco mi idea de conciliativa si ya está respondía la pregunta del artículo cuatro perdón que yo en la lectura seguí leyendo y voy a dar lugar a la última pregunta de Diana y ya está no te doy más lugar Diana que tiene que ver con la con si lo que se habló tiene relación con el o si se presentó si lo que se presentó digamos acá en la mesa tiene relación con el veto de Trump para emitir derechos especiales de giro y con eso ya cerramos porque no tenemos más preguntas y no tenemos más tiempo y al que quiera responder que levanten la mano arranco yo y después si quieren agregar a ver si se vincula yo la vinculación que haría yo es me parece que la respuesta que ofrece la respuesta que ofrece Estados Unidos a la crisis COVID es segmentada para los países de ingreso bajo y los países de ingreso medio países de ingreso bajo respuesta bilateral y multilateral bilateral condonación no condonación no moratoria de deuda sí, sí no nos adelante la esperanza la esperanza la última vez se pierde moratoria de deuda y asisten y créditos China se sumó a eso China hizo como dije antes su propia moratoria de deuda y como mencionaban recién el fondo yo no conocía eso que comentó Andrea es súper interesante el financiamiento de los bancos el financiamiento de emergencia de la IEB que yo no conocía que está muy bueno eso que es como los créditos que daba el banco mundial los créditos de los créditos de ajuste pero para los países ingresos medios hasta ahora nada lo que parecía ser la respuesta multilateral más adecuada era bueno hagamos algo con el tema con el tema deudas mundo ideal la 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 iniciativa UNCTAD de global body digamos hacer un foro internacional a la a la iniciativa ONU 77 más China retomando eso vemos con qué profundidad pero digamos en ese espíritu más financiamiento que como no te da la escala de financiamiento para prestarle a todos los de ingreso medio haces una emisión de DEA y eso lo frenó los Estados Unidos que qué le ofrecen a los de ingreso medio Wall Street inundaron el mundo de dólares los imprimen ellos se lo dan a los bancos y que los bancos se los den y si podés entonces ahí vos te de los titulares de qué se quejan Perú tomó al 10 a 10 años al 4 o sea la la respuesta de Estados Unidos es business as usual Wall Street me parece que en ese sentido eso vincula con lo que decía antes de China ofrece otra cosa eso lo que ofrece China es tiene lo la el multilateralismo está un poco más claro en la gobernanza que sugiere no sé si propone sugiere alienta China por eso creo que hoy para los multilaterales China ya no es más una fuente de temores sino que aliados muy fuerte pero es menos confrontativo como decía Andrea como dijiste agresivo es menos agresivo que los Estados Unidos para agregar una cosa a lo que decía Pablo tal cual o sea cuando uno ve los financiamientos COVID digamos hay mucho más comprometido para lo que es no soberano que para lo que es soberano el reporte de los bancos por ejemplo el BID aumentó en 3.000 millones su financiamiento soberano que igual sigue siendo más alto que el no soberano pero el BID Invest que es su pata privada aumenta a 7.000 millones primero 5 después 7 por supuesto eso depende de la capacidad de absorción de los países de la capacidad de las empresas de endeudarse en dólares bueno etcétera etcétera pero me gustó esa respuesta a Wall Street me parece que es pertinente también para los bancos multilaterales ¿José? No No, ya habló Pablo Habló Pablo y dio cátedra No, no voy No, no me animo a decir nada más después de esa intervención Bueno muchas gracias Andrea José Pablo para mí fue un honor tenerlos hoy gracias a toda la audiencia por quedarse me piden que haga chivo no me gusta a mí pero mañana necesitamos inicio al programa de formación sobre China en Flaxo que tengo a cargo es un seminario es un seminario virtual que inicia ahora en junio y el segundo es en septiembre están todos invitados todavía a sumarse y bueno muchas gracias nuevamente a la área de relaciones internacionales por acompañarnos en cada uno de estos procesos y de estos aprendizajes este es nuestro segundo conversatorio espero que sigamos por muchos más en el marco de la crisis y más allá de la crisis gracias a todos y bienvenidos para la próxima muchas gracias y gracias Diana por las preguntas siempre siempre desafiantes preguntas de Diana muchas gracias gracias a todos saludos gracias por la invitación igualmente saludos